Cásenlo y eliminen a todos los enemigos de la zona. El dron está desplegado. Explosivos listos. Atención, aquí hay actividad enemiga. C4 colocado. ¡Granada, muévanse! Murió uno. ¡Granada, muévanse, muévanse! ¡Granada, cuidado, cabrones! Un enemigo abatido. Sube tildad la anemia. ¡Granada, fuévanse! ¡Granada! ¡Una chingada, me disparan! Este hombre es historia. no te quejes recibo una señal de la atalaya pronto estará en marcha granada ahí les vamos coman mierda culeros y y y y y y y No lo quita un tiempo. Acabemos de una vez. La atalaya vuelve a funcionar. Enemigos neutralizados. Bien hecho. La atalaya vuelve a funcionar.